Ante la percepción de inseguridad generada al exterior de Michoacán debido a diversos actos de violencia en el Estado, el diputado federal Rubén Moreira calificó como asombroso que sectores empresariales no levanten la voz ante la problemática. Los gobernadores son el factor fundamental para que haya paz. Me llama la atención que sectores que normalmente protestan no levanten la voz. Y lo mismo lo ha dicho en Nuevo León. En Nuevo León le ha dicho, me llama la atención que los empresarios que siempre están manifestándose y no digan nada. Comparó la situación que se vive en Michoacán con la que vive Nuevo León. Cuando Nuevo León está en la ruta de regresar a los años 2007, 2008, traen ahora ellos 30 homicidios por cada 100 mil. Argumentó que la situación que vive el estado del norte del país tiene un trasfondo diferente a lo que se ve en redes sociales. Yo entiendo que el TikTok y las redes de repente jalan la Barbie y jalan la atención, pero en el fondo estamos estudiando muchas cosas. Respecto a Michoacán, el exgobernador de Coahuila comentó que no se hace un trabajo eficiente y solo se presume lo ordinario. ¿Por qué presumen lo ordinario? Porque no están haciendo nada. Dígame cuál obra pública grande trae el gobierno del estado. Ni una. Porque todas se las llevaron a otra parte. Porque ustedes les han fareado, traen como 27 mil, 28 mil millones de pesos que en los últimos cinco años no han llegado. ¿Por qué? Pues porque se retiraron todos esos fondos. Yo no veo al señor gobernador exigiendo eso. Finalmente Rubén Moreira mencionó que Michoacán dejó de recibir al menos 28 mil millones de pesos, lo que ha derivado en una poca obra pública en el estado. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.